Hola, hola, ¿qué tal están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a hacer la sorpresa de Sofía, ya que ahorita el 30 de este mes va a cumplir sus 3 añitos y la temática que le voy a estar realizando va a ser la de Llama. Me gustó bonita hacerle esa temática, entonces por acá tengo estos vasitos que los voy a estar recortando y acá tengo estas bolsas, que güeyita voy a estar haciendo las sorpresas para adelantar eso. Entonces eso voy a estar haciendo con la idea de estas dos chiquitinas. Hola, estamos día jueves 28 de octubre y hoy estoy llenando las sorpresas de Sofía ya que por acá tengo todos los dulces que ya se compraron y que se le van a echar a la piñata y a las sorpresas. Ahorita voy a estar llenando las sorpresas que ya las hice y que son estas, son 10 sorpresas y de igual forma estas van a ser para niña y para niña. Entonces voy a estarlas llenando ahorita. Por allá tengo a Sofía comiendo y por acá está Nathalie. Hola, dígame. Hola. Entonces acá están todos los dulces. Bueno, por acá tengo mamut, este tubalí, dulces, dulces Dami y Tommy. Por acá hay chicles de balón, acá hay de estos mazapán, galletas y paleta payaso. Y de estos chocolates de cremino y por acá estos dulces de estos de chiclosas. Y esos son los dulces que se le van a estar echando a las sorpresas y a las piñatas. Entonces voy a pasar a hacer todas las sorpresitas que por allá las tengo ya. Bueno, pues acá ya tengo las bolsas. Ya están listas ya solo para echarlas a la piñata. Y esta es de la piñata del número 3. Y esta es de la piñata de llamas. Y entonces nos vemos hasta el sábado, primeramente Dios. Voy a hacer las letras para la decoración de la nena de feliz cumpleaños. Esta es una cartulina rosada y esta 4. Y ya de ahí hacer los banderines para poner estas letras. Que ahora esta vez me lo hice un poco más fácil. Compré estas letras en el dólar. Y las voy a estar pegando para formar la palabra feliz cumpleaños Sofía. Y eso voy a estar haciendo. Por acá están las sorpresas. Y así fue como quedaron ya con sus ganchitos. Te las voy a poner flash para que las vean mejor. Vean, así es como están. Y pues bueno, voy a empezar haciendo las decoraciones. Que son las letras. Y pues yo siempre he hecho esto. Y hay que estar un poco más económico. Y pues podemos utilizarlo también para ya dentro de 4 meses. También es el cumpleaños de Natalie. Y estas letras mismas voy a estar utilizando para no gastar de más. Y no me llevó tanto tiempo en hacerlo. Ya que como les digo, solo compré la cartulina. Y la hice los banderines. Y pegué las letras. Ya que estas letras traían este pegamento. Y me fue bastante fácil. Y quedaron bastante bonitas. Vean como quedaron las letras. Así fue como quedaron. Me gustó bastante el resultado. Entonces feliz cumpleaños Sofía. Me gustó mucho como quedó. Comentenme ustedes que les gustó. Hola, hola, hola. ¿Qué tal están? Los encuentran muy bien. Estamos fecha 30 de octubre. Hoy es el cumpleaños de mi nena. Ando, estoy haciendo todas las cosas que tengo que hacer. Ando bastante atreada. Y pues les quería mostrar que voy a hacer con unos cupcakes. Y pues acá tengo esta mezcla. No. Y pues acá está. Gracias por ver el video 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 Bueno y vamos a pasar a almorzar Ya que ya era tardecito Y como pueden ver solo había familia Mi cuñada, mis hermanos, mi esposo, las niñas y yo Ya mamá va a partir su piñata Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Espero les haya gustado, se han entretenido Y pues si se hacen, no olviden darle like y suscribirse al canal Y no me gusta la próxima Gracias por vernos ¡Gracias!